Lo que estamos haciendo es un ejercicio que consiste fundamentalmente en destinar el carril derecho para el tránsito único y exclusivamente del transporte público colectivo o solo bus. Lo que buscamos con esto es que sobre este corredor darle mayor agilidad al transporte público colectivo y que ellos hagan las paradas respectivas en los paraderos que están sobre esta vía y que así mismo respeten el espacio, recojan los pasajeros, dejen los pasajeros y no se queden todo el tiempo que normalmente hacen esperando que llegue algún tipo de pasajero. Vamos a estar con este carril de solo bus por toda la calle 29, entre carreras 31 hasta la carrera 24. Sobre esos paraderos no se va a permitir, ni sobre todo el corredor, se va a permitir el estacionamiento de vehículos. Solamente se permitirán paradas momentáneas para dejar y recoger acompañantes de otro tipo de vehículo, pero no se permite ningún tipo de estacionamiento, ni de moto ni de carros. Cisas, por Palmira, vale la pena trabajar.